trabajando de la mano con la terapia psicológica y las otras terapias alternativas como la relajación. Entonces, en ese proceso es que nosotros vamos empoderando a la mujer para que no vuelva a caer en ese ciclo de violencia. Una pregunta me viene hacia la mente, licenciada. ¿Cómo ustedes conocen, pueden conocer un perfil de mujer que se va a permitir violentar, molestar? Porque yo conozco mujeres, incluso conozco amigas, que dicen, yo tengo una mala suerte, a mí nada más me llegan hombres malos. Entonces yo vengo y me voy a la ley de la atracción. O sea, ¿qué está pasando contigo? Que te involucres con una segunda pareja, hasta una quinta pareja. Y siempre te pasa lo mismo. Pero vamos a la pausa. No vamos a pausa, se fue completito. Ah, caray, pues terminamos el tema así. Bueno, no vamos a hacer pausa, pero quiero que rápidamente así me deje esa respuesta. Porque ya eso es lo que vamos a hacer. La pregunta es interesantísima y realmente lo que pasa en estos casos es que la mujer, regularmente, muchas de ellas vienen de un sistema familiar en el cual ellas han visto la violencia. Muchas veces el papá es alcohólico, golpeaba a su mamá. Entonces ella lo que hace es que sustituye la imagen del papá por la de... Y muchas veces pasa con los novios, va sustituyendo a los novios. Ah, Dios mío, bueno, pues si se quieren, si se quieren enterar de cómo pueden acercarse a la fundación, los teléfonos de la licenciada estaban en pantalla, se pueden comunicar contigo. Y la verdad que ha sido un tema muy interesante, pero tenemos que despedirnos porque ha sido un programa bastante amplio, muy bueno tu intervención. Y les invito a que nos veamos el próximo domingo por este mismo canal, 8 de la noche. Recuerda que todas mis joyas de joyería diosa. Y que el restaurante Atarazán es el mejor restaurante al que puedes ir para cualquier tipo de reunión o celebración. Ya no es mi estética de preferencia. Bendiciones, nos vemos pronto. Nos espera un mamá tan bueno como este. Los quiero muchísimo. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!